Un adolescente que se movilizaba en una motocicleta falleció al ser impactado por un camión que se dio a la fuga en la vía Bosconia-El-Copey. El siniestro ocurrió la madrugada de este viernes. En la clínica Sinais Vitaes de Bosconia falleció un joven víctima de un accidente de tránsito la madrugada de este viernes 2 de febrero. De acuerdo a la información oficial de las autoridades de tránsito, el joven se desplazaba en una motocicleta por la vía Bosconia-El-Copey, cuando fue impactado por un camión que se dio a la fuga. Tras el impacto, el motociclista fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a la clínica Sinais Vitaes, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a los politraumatismos que sufrió. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades de tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.